Un convenio de cooperación energética destaca entre los nueve acuerdos a los que llegaron los presidentes Ollantumala y Hugo Chávez en Venezuela. La estatal peruana Petro Perú pasará a formar parte de las petroleras que participan en la explotación de la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela. El presidente de la República, Ollantumala, realizó su primera visita oficial a Venezuela. Luego de ser recibido por su homólogo venezolano Hugo Chávez en el aeropuerto internacional Manuel Carlos Piar ambos mandatarios visitaron la central hidroeléctrica Antonio José de Sucre, ubicada en el sector Macagua. Posteriormente realizaron un recorrido aéreo por la faja petrolífera del Orinoco considerada la mayor reserva de hidrocarburos líquidos del mundo en comunicación permanente por Guokitoki. Una vez en tierra y luego de un breve recorrido por la planta, Hugo Chávez confirmó el inicio de una importante alianza cuyo concepto fue extendido como una herramienta imprescindible para los retos del futuro. Vamos a establecer pues un conjunto de acuerdos iniciales de arranque, de arranque, de arranque de la ecuación estratégica Perú-Venezuela. Porque bueno, por distintas razones, hasta ahora, en 13 años de nuestro gobierno, casi 13 años, no habíamos podido establecer una mínima ecuación estratégica Perú-Venezuela. Por distintas razones. Agradecer este recibimiento, presidente, comandante, muchas gracias. Muy contento de estar aquí, me siento realmente en mi casa. Y todo el trabajo que queremos hacer es con la finalidad de armar más a todos los venezolanos, a todos los peruanos. Chávez anunció la inversión de 5 mil millones de dólares a la faja petrolífera del Orinoco para ampliar su producción de barriles de crudo, que se espera se incrementen a 133 mil por día durante este año. Luego, obsequió al presidente de Ollantumala algunos productos derivados del petróleo. Posteriormente, en la central hidroeléctrica José Antonio Páez, ubicada en Ciudad Guayana, se suscribieron diversos convenios en materia energética y comercial, y uno para impulsar el intercambio educativo a través de becas de estudio. Hemos venido acá a mejorar nuestros procesos de integración, como lo enseñaron y enseñaron los padres de la indigencia, como Simón Bolívar, el sueño de la América Unida. Eso es lo que tenemos que tratar. El presidente peruano recibió la orden del Libertador, máxima distinción de la República Bolivariana de Venezuela. Un mal atazo fue acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Rafael Roncayolo, de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, de Comercio Exterior, José Silva Martinot, además del presidente de la estatal Petro Perú, Humberto Campos.